Muy buenas a todos chicos y bueno el Barcelona tiene un problema en defensa El Barcelona ha mejorado mucho su juego, ha mejorado en muchos aspectos Pero defensivamente el Barça sigue generando muchas dudas Y es que además hay poca gente en la defensa Por lo cual el problema es bastante grave Vamos a ello Bien pues como decía creo que el Barcelona con Setién ha mejorado en muchos aspectos Creo que tocamos mejor a pelota, creo que tenemos un concepto del juego mucho más claro Creo que el Barcelona ha recuperado un estilo, una identidad Por lo menos estamos recuperando poco a poco una filosofía Creo que las cosas se están haciendo bien pero hay un problema grave Y es que solamente se habla de la delantera Que no hay delanteros, que no hay delanteros, que hay que fichar Vale, perfecto, estoy de acuerdo Pero a la gente se le olvida la defensa Y es que el Barça defensivamente sigue generando muchas dudas Demasiadas Por ejemplo, ayer contra el Betis El Barça encajó dos goles Es cierto que uno fue de penalti Vale, pero el otro Gol de Fekir creo que es evitable al 100% Primero, Arturo Vidal Pierde la pelota Vale, error Ya está, pero la pierde en el centro del campo Es decir, ¿qué sucede? Desde que la pierde Arturo Vidal hasta la defensa ¿Cómo es posible que ese futbolista llegue desde ahí Hasta el área, dispare tranquilamente y marque gol? Un titi era el encargado de ir con Fekir Lo dejó avanzar Fekir avanzaba, un titi retrocedía Aguantaba, pero no le entraba Hay que entrar, no hay que dejarle disparar Lo dejó disparar Fekir se lo deja disparar Un trallazo y gol Primer error grave Y es que sinceramente un titi No le veo todavía al nivel que tiene que estar Un titi en su día fue una maravilla Todavía es muy joven, está a tiempo, claro que sí Pero desde que ha tenido esa lesión de rodilla No ha vuelto a recuperar la mejor versión No lo ha hecho Lenglet ayer expulsado Tampoco estuvo fino Expulsado Por lo cual no contaremos con Lenglet el siguiente partido Estará Piqué Que tiene alguna molestia Pero dicen que estará Pero no estará al 100% Con un titi Si ahora mismo se lesiona un titi O Piqué Ya por lo que sea El Barça se quedaría Con solo dos centrales El Barça no tiene centrales Ayer Con la expulsión de Lenglet En el banquillo Solo estaba Araujo Y Setién No confió mucho en él Sino que puso a Busquets Como central Esto es preocupante Es preocupante Porque el Barça defensivamente Me sigue pareciendo una coladera Así que es cierto que ha mejorado un poco Porque el equipo está más compacto Las líneas están más juntas El espacio que hay entre la defensa Y el centro del campo Es menor al que había antes Por lo cual es cierto Que nos hacen menos ocasiones Que por ejemplo hace unos meses Hace unos meses con Valverde Nos hacían muchísimas ocasiones de gol Todos los partidos 4 o 5 clarísimas Ahora no pasa eso Eso es cierto En ese aspecto se ha mejorado un poco Pero solamente un poco Es decir No es lo suficiente Como para ir a la Champions No lo es Vamos a tener un problema Grave Semedo Creo que lo está haciendo bien Semedo Yo lo aguantaría Como titular Sí o sí Ayer por ejemplo Junior Firpo No ha estado al nivel Tampoco se puede decir Que haya estado mal Pero no ha estado nada bien Poco atrevido Tiene que ser mucho más valiente En ataque Y defensivamente Tiene que ser más contundente Mucho más Mucho más contundente Y de los defensas Al que mejor veo Es Alenglet Y tampoco estaba para tirar cohetes Yo no veo ahora mismo Alenglet a su mejor nivel Lo veo muy desconcentrado Lo veo que tiene No sé Fallos Imprecisiones Que antes no tenía Por lo cual me preocupa Que el mejor sea Alenglet Y no está a su mejor nivel No sé Creo que Setién Tiene mucho trabajo En defensa Porque Una cosa es jugar bien Otra cosa es tener la posición Meter goles Pero como el equipo No defienda bien Como el equipo No esté bien trabajado En defensa No vamos a ganar nada Es imposible No conozco Ningún equipo En la historia Que haya ganado nada Defendiendo mal Nadie Porque el Barça De Guardiola Defendía de maravilla La España Que ganó todo También El Liverpool Defiende también muy bien El Madrid Cuando ganó lo que ganó También la defensa Estaba muy sólida El Barça No puede depender Solamente de Ter Stegen El Barça Tiene que seguir trabajando En defensa Y creo que es el momento De poner Araujo Ya que el Barça Vendió a Todivo De manera Injustificada De manera Que nadie entendió Porque viendo Como está la plantilla Es De verdad Increíble Haberse desprendido De Todivo Es el momento De Araujo Araujo Debe jugar Araujo Debe tener minutos Que vale que entramos En un trago de la temporada Que es ya determinante Que es importantísimo Que es la clave Que es lo decisivo Y que Araujo Tiene poca experiencia Y puede notarse eso Claro que sí Pero es que si no juega Si no tiene minutos Nunca va a tener La experiencia Nunca va a tener Lo necesario Para jugar Tiene que empezar A jugar Y a contar con minutos Y más porque el equipo Lo necesita Pero bueno Vamos a confiar Que el equipo Se ponga un poco más En forma Vamos a confiar Que ese team Sea capaz De trabajar mejor La defensa Vamos a ver Si futbolistas Como un Titi Se ponen en forma Yo confío todavía Confío en un Titi Porque es muy joven Y Lo tiene todo Para recuperar su nivel Pero La gran duda Es su rodilla Si volverá a ser La misma Si no Vamos a ver Y la ingleta A ver si está Un poco más concentrado Allá tuvo una expulsión Absurda Pero Si no juega El siguiente partido No es por la expulsión Sino por la primera amarilla Acumulación de tarjetas Es decir No iba a jugar igual El siguiente partido Y Piqué Vamos a ver como llega Pero bueno Quería hacer este vídeo Porque considero Que el Barcelona Defensivamente Es donde peor está Considero que el Barça Debe mejorar mucho ahí Si queremos optar A ganar la Champions Si queremos tener opciones Si no Yo lo veo complicado Porque arriba Si que es cierto Que el Barça Necesita un delantero Pero bueno Tienes a Messi Tienes a Griezmann Tienes a Ansu Fati Bueno Tienes algo Tienes algo Tienes mucho nivel Ahí arriba Está Messi Está Griezmann Como tengan el día Te ganan el partido El centro del campo Vamos sobrados Pero es que la defensa Me preocupa Me preocupa Pero bueno Quiero que me dejéis En los comentarios Cómo veis vosotros La defensa del Barcelona ¿Creéis que ha mejorado algo? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Cuál creéis que deben ser Los cuatro Defensas titulares En el Barcelona? ¿Creéis que ese Tien Será capaz de dar la vuelta A esto Y mejorar La defensa? ¿Creéis que no? ¿Por qué no hay futbolistas Tal? ¿Que no están en forma? ¿Que se hacen mayores? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejadme todos los comentarios Por supuesto Dejadme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo